¡Suscríbete al canal! Elijo entre Darkest Dungeon y Mad Max O sea que, bien, ahora que tal Se ve bastante guapo, por cierto, tiene integración con Twitch Lo cual mola, porque puedes ponerle a los personajes Nombres de tu chat Y ellos eligen los eventos Donde viajar, etc, etc, tiene muy buena pinta Si me gusta el juego, que posiblemente orará Subiré un segundo capítulo Al canal secundario, ¿vale? Te lo dejo abajo En la descripción El canal de OnlyRocklikes Por otro lado, puede que este Bueno, puede no, absolutamente convencido De que este es el último Vídeo de primeras impresiones de OnlyIndies ¿Vale? ¿Qué significa esto? Mañana subiré un vídeo, mañana viernes Hablando sobre los cambios que se vienen para febrero Para este canal, vamos a dejar la cantidad Vamos a apostar por la calidad y empezaremos a subir Menos vídeos, mucho más editados Porque empezaré a trabajar con un editor, bueno, lo aplicaré todo mañana ¿Vale? Por lo que los vídeos de primeras impresiones Sobre todo Rocklikes Metro Invenience y demás Irán al segundo canal Al OnlyRocklikes, ¿vale? Que te lo dejo abajo No abandono el canal, ni muchísimo menos Que nadie se alarme Simplemente este canal va a cambiar un poquito el rumbo Va a dejar de subir vídeos diarios A subir vídeos editados, ¿vale? Con más personalidad Con más identidad Más guapos Vais a flipar Mañana tenéis un vídeo en el que os anuncio todo esto Dicho esto, tienes todo en la descripción Y el segundo vídeo también te lo dejo abajo ¿Vale? Así que vamos a probarlo Iba a jugar el tutorial Dijo, me juego el tutorial Pero es que no me da la vida, gente Son casi las 4 de la tarde Y a las 6 tengo que abrir el directo Así que no me da tiempo a omitir el tutorial O sea, a jugar por mi cuenta Aprender y demás Así que... Vamos a darle tutorial, gente Hemos ganado ese mapa de manera justa Entrégalo A ver, perdón Fue una trapa justa Supongo que tendremos que hacer esto por la vía difícil Tuturlo ¿Ok? Héroes inteligentes en las habilidades Gana combate Selecciona el epitagrano y usa alentar A ver ¿Esto es alentar? Ah, vale Te enseño a ti, alentar ¿Qué es esto? Precisión 100% Otorga más 2 de poder de habilidad A la próxima acción de un aliado Ah, este tío es support Ok Bueno, se queda atrás y dispara también, ¿no? Ataque básico supongo que es para... Vale Buffo a mi colega Vale, creo que lo vamos a omitir Porque me sé... Me sé cómo funciona la cosa Mmm... Las intenciones Ok, los enemigos declaran sus intenciones El francotiror perderá sus turnos Si recibe 5 más de daño Atácale con el persecutor Disparo rápido Causa 5 daño un enemigo Recarra otra... Vale Así aprenderán Cae, les puedo levantar Los útiles son poderosos Un solo uso Revivo un aliado derrotado Vale, vamos a omitir el tutorial Vamos a terminarlo Vamos a nuestro... Vamos a nuestro rollo Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha Igual que en el Darkest Dungeon Equipo aleatorio A ver Gonda Valery Persuasión, investigación Ah, vale Es que son los personajes que... Mira, también tenemos a Tecnomante Apoyo más maniobra Brand... Esta es primera línea Puede ser La Tecnomante Usa sus numerosos artefactos Para cubrir a los aliados Con scuds de fuerza O encontrar vulnerabilidades Hostia, pues eso mola, eh Apoyo, eliminación Espérate, tengo maniobra, eliminación Eliminación, maniobra Nos vendría bien apoyo y maniobra, ¿no? Más que más eliminación Voy a sustituir a Valery por ella ¡Ay! ¿Qué es esto de las personalidades? Anda Casa cumplidos Uh, esto es como los caminos, ¿no? En el Darkest Una persona encantadora y persuasiva Mira, le aumenta la persuasión O sea, aquí tienes más persuasión que aquí Aquí tienes más atletismo Cambia también la habilidad Hegemonía Quita los efectos negativos a un aliado Y le otorga dos de poder de habilidad En su próxima acción Muy bueno ¿Y esto? Respondes al primer enemigo que te ataque El contraataque se produce tras la acción del enemigo Y causa tres de daño Inflige pérdida de... Creo que mejor así, ¿no? Más... Más de apoyo Vamos a jugar de esta manera Recolector, primer día en el desierto Más para allá ¿Un segundo? No, lo siento No me desagrada la voz del narrador Es que me gusta leer a mi aire Y si me está leyendo alguien por detrás ¿Sabes? Entonces Cada aventura tiene un comienzo La vuestra empezó cuando compraste su mapa ¿Vale? Ese es el motivo de vuestro viaje Encontrar riquezas con ese mapa, ¿no? Vale, continuar Ah, que tiene selector de destino Estilo Slade Spire también Entonces el lugar Alice Brand Chomp Chomp pertenece a Gonda, ¿no? Creo que sí Sin habilidades pasivas Ataque dos Ok, simplemente pega melee, ¿no? Formación de combate Cambia tu formación de combate Gasta raciones para curar al equipo Raciones son estas Que supongo que se consumirán Cada vez que avancemos, ¿verdad? Se gasta uno Cada vez que vas a una nueva ubicación Vale Se cuesta un poco bajo, ¿no? Vale Llevas horas acechando un pequeño lagarto Hasta el punto de que Ambos os encontráis exhaustos Cuando se dé provencido Podrás agarrarlo y preparar una buena comida Ya falta muy poco Estás a punto de agarrar la cola De la ágil criatura Rezando para que no se separe de su cuerpo Cuando una sombra cae sobre ti La sombra de un mommok Ay, por cierto También hay un hombre con él Un ladrón Acompañado de su mommok ladrón Su compinche reptiliano Y otros secuaces En el desierto Solo los más fuertes sobreviven Me acabas de llamar al feñique Vale, mi turno Supongo que este es el orden En el que van a atacar los enemigos, ¿no? Pero, ¿y...? Ah, no, vale Esas son las intenciones Este empieza a pegarle 4 a él Este empieza a pegarle 2 a él Vale, 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 vale ¿Y cuál es mi orden de acción? Vale, puede atacar con los 4 Y luego le toca a él, ¿no? Puede ser Causa una 3 daña a un enemigo Vale, puedes pegar indiferentemente La posición en la que te encuentres Campo de fuerza Otro aliado 3 de escudo Pues había que ponerle el escudo a él Vale, ya no puedo utilizarle a él Vale, ¿tú? Una hostia simplemente, ¿no? Lucha o huida Inflige 12 daño extra Si tiene 4 salud o menos Que tiene cuidado, ¿eh? Pierde un 40% de precisión Después de cada maniobra enemiga Hasta el final del turno Maniobra enemiga Bueno, supongo que esto ha sido una maniobra, ¿no? El escudo Tiene otro pajarillo encima, ¿no? Vale, ¿tú qué tienes? Golpe normal Provoco un enemigo Y otorga 1 de armadura Hasta el final del turno Recarga otras habilidades Recarga otras habilidades Causa 2 de daño a un enemigo Y 2 de daño extra Si el objetivo planea atacar Vale, o sea que le puedo hacer 4 Y esto Obtengo 12 de armadura Hasta el final del turno Y respondes al primer enemigo Que te ataque Cuando ataque se produce Ah, pues perfecto, ¿no? Me pongo armadura Tengo además el escudo Me defenderé de casi todo Me como 4 solo Y aquí 4 de puerta de habilidad Y 10% de precisión A tu próxima acción Causa 2 de daño a un enemigo Causa 3 extra Si este tiene el efecto Pérdida de vida Vale, ¿y esto? 3 de daño a un enemigo Recarga otras habilidades Puedo hacer esto Me preparo para el siguiente tal, ¿no? Fallado Vale, 0 Bien Hostia, me he defendido de todo ¿Por qué me he defendido de todo? Me ha pegado este Me ha pegado este Me ha pegado este O sea, me han pegado de 9 Yo tenía 2 de armadura O 3 ¿Será que la armadura Reduce todo el daño? A ver Se está recargando Absorbe 15 daño De cada ataque Ah, de cada ataque Hostia, muy top eso, ¿eh? Claro, estos no me han hecho daño Porque me pegaran de 2 Y lo he absorbido todo Vale, tú puedes atacar Por lo cual tú le puedes matar Muerto Vale, le podemos poner otro escudo Al colega, ¿eh? Todos van a pegarle a él Aunque quieren pegarle a Chomp Pero creo que es mejor defenderse, ¿eh? Causa 6 de daño a un enemigo Causa 3 años extra Si tiene efecto, pérdida de vida Claro, no sé si lo tiene, ¿no? Creo que no No lo tiene 5 a 7 7 ¡Uma! Ahí le pegan de 4 ¿Le puedo curar? Vale, ¿le puedo curar de alguna manera? Creo que no Vale, Chomp Cárgate a este 2 le va a pegar al francotirador 5 a Chomp Hay que proteger a Chomp De alguna manera, ¿eh? De puedo tauntear Provoco a un enemigo Y otorga Vale Cambio Vale Vale, escudito aquí Y tú Tiene 8 de vida ¿Volvemos a preparar la habilidad? Creo que sería lo más Lo más óptimo, ¿no? Como 2 No está mal Vale, tú puedes matar a uno Puedes matar a este Yo creo Junto con Chomp Muerto Y le metemos taunt Le meto otro escudo Y solo me comeré uno de daño, ¿no? Como uno Vale, quería pegar a Chomp No puedo dejar que pegue a Chomp Es que no puedo permitir que pegue Porque lo mata Problema, crítico 5 5 ¿Tú qué tienes? Pierde un turno Si recibe 5 más de daño Con un solo ataque Ah, me hace falta esto Entonces Ok Vale, pues este turno lo vas a perder Mis panitas ¿Tú qué tienes? 2 de daño extra Y 2 sin enemigo Planea atacar Ah, tiene que haber pegado primero con esto ¿No? 1, 3 ¡Toma! ¿Tú qué tienes? Inflige un enemigo 2 de vulnerabilidad Durante todo el combate Todo el combate Solo puede afectar una vez a cada aliado Vale Coño, he recibido 13 Nivel de éxito A Nueva habilidad disponible Brandt Ah, tengo que elegir una Abrumar Causa 2 a 3 daño un enemigo Pierdes una carga Para que este ataque Sea un éxito crítico Si no puede obtener una carga Responde al primer enemigo Al contraataque, ¿no? Causa un nuevo daño Una columna Columna enemiga Y le inflige pérdida de vida a uno Hostia, es muy bueno esto, ¿eh? Las veces huyen desordenadamente Y lo mismo hace su líder Aunque en realidad lo estoy seguro Si es posible que el Momok sea el líder Vale El Momok era el líder Eh, ¿a quién perseguís? Rematar al Momok O robar O interrogar A este tipo tan extraño Corréis tras el tipo raro Y lo tiráis al suelo Queríais derribarlo sin matarlo Pero os ha salido regular Y ahora te robaremos No, no lo haréis No tengo nada de valor Porque iba a tratar de robarlo Si no fuera así Para aumentar tus riquezas, claro Ojalá fuera así Pero vale Aquí tenéis Es un poco de mi sangre El desierto sabe que todavía me queda mucha Mostrárselo a los niños en el camamento Que hay cerca de aquí Ellos darán lo vuestro Nos darán lo nuestro En el sentido de Nos darán lo que nos merecemos Es decir Vamos allí esperando que nos den una recompensa Y de pronto nos atacan por haberte hecho sangrar Porque eso es lo que nos merecemos por esto Que rebuscado, coño Esa es una idea bastante buena, de hecho Deberíamos empezar a hacerlo Pero no Desgraciadamente la ofrenda de sangre Es un claro símbolo de gratitud Indica que deben daros dinero Se arranca un trozo de su túnica empapada en sangre Con la entrega y se las acogeando El campamento de los vinculados Se añadió el mapa Vale, pero mis colegas están dañados No se curan, ¿eh? ¿Este es el campamento? No, es un oasis ¿El campamento es este? ¿Cuál es el campamento ese, coño? ¿Esto qué es? ¿Retirarse? Ah, no Refugio Asentamiento El campamento de los vinculados Vale Pues habría que ir Voy por aquí Divisar de una figura pequeña Pero dotada de una audacia desesperada Que trota por el desierto Una ratiperra avanza en solitario Con un collar dotado de un generador de escudos Nuevo y reluciente Buena chica Esa chica muy buena Vale Esta opción es exclusiva del trasfondo La personalidad O el aliado a tu personaje Suelo ofrecer mejores resultados Con las opciones habituales Anda Matar a la criatura Pierde moral Quitarle el collar Prueba personal Muy fácil Éxito del 70% La pericia A ver Trascar su barriguita Claro Como este tío Es un cazabestias Entiendo Puede ser éxito Mordisco Gonda Se hace cargo ¿Pero acaso no está claro ¿Qué hacer aquí? Gonda se arrodilla Que dice la buena chica Al principio es un poco tímida Pero luego se da la vuelta Exponiendo claramente su barriguita Para que se la rasquen Ha obtenido rasgo Inspiración Una poder de habilidad Hasta el siguiente descanso Vale Una de moral Chop no se siente nada de celos No se siente nada de celos No se que te hace pensar Que vaya a morderte Chop también recibe su dosis De rascadas en la barriguita Cuando la mano de Gonda Se queda dormida Después de tanto rascar Y acariciar La ratiperra se levanta Para marcharse Es una pena Que todas vuestras aventuras Hacen así Aquí tenemos descanso Podríamos descansar ahora ¿No? Pero perderíamos el buffo Tiene la moral alta Por lo cual le sube la vida Perdón La precisión Está mirando la vida Es indiferente Con los compañeros Puede habilidad Cero de precisión Vale Hostia Me está molando mucho esto Comprar raciones Comercer con equipos Y útiles Conocer a los aldeanos Lo suyo sería bajar aquí O Aprovechar el buffo Está tocado ¿Esto qué es? Rey es un aliado derrotado Con un 60% de salud Venga Vamos a arriesgarnos Vale En este pueblo Se celebra una competición De tiro Y casualmente Algunos de vosotros Lleváis pistolas Esta podría ser Una fantástica oportunidad Para ganar increíbles riquezas Y eterno prestigio Participar en la competición Comprar mejoras para armas En vez de participar Más 5 de precisión Las habilidades de eliminación Recargan otras habilidades Las habilidades de eliminación Recargan otras habilidades Eso es bueno ¿No? Ver la competición Ignorar Participar Vale Brand puede Brand es lo que llamaría Es una estrella Con revolver A él le encanta disparar Y vista de manera llamativa Sin llegar a estrellarse ¿Vale? 1 de moral Y 9 de dinero Entona los ojos Y dispara tranquilamente A los 4 objetivos a la vez Su mano es muy firme Como si estuviera hecha de metal Es una victoria limpia Disponible tienda Si compráis aquí Es posible que otros recolectores Encuenten martijos Utilicen vuestros cuerpos Echale su mano A ver Vale Podríamos comprar otra de esto ¿Y esto? Obtienes 12 poder de habilidad Durante el primer turno 5 escudos Al comienzo del combate Tu primera acción Es un éxito crítico Le compro estas dos cosas Son muy buenos los dos 5 escudos Al comienzo del combate Pues se lo vamos a poner a él Y 12 habilidades Durante el primer turno A Brand no Porque Brand creo que Se beneficia más De la recarga Del primer turno Aunque se lo podríamos poner Para meter una hostia Al principio Sobre todo si hay francotiradores Voy a poner a Brand Y una dosis de regalina Otorga un aliado Una acción extra En este turno ¿Puedo venderle? Le puedo vender también Vale, vámonos Una carretera Serpenteante Se extiende entre vosotros El viento Susurra de manera Inteligible Sentís ráfagas De aire fresco En el rostro Es un mal sitio He estado por esta zona La gente dice Que la gravidad Está invertida Y que puedes caminarse Al cielo Y no regresar jamás Evitar el camino A través de una senda secreta Atravesar el camino Sin pensarlo dos veces Hostias Éxito 45% La pericia Siempre mejora Éxito del 30% Dificultad muy fácil Evitar el camino Un gran amigo Los surcarriscos Vive cerca de aquí Han establecido un conjunto De sendas indirectas Creo que podré encontrarle Solo tenéis que seguirme Sigue una senda Apenas perceptible Que recorre las paredes del cañón El susurro continúa Pero no se vuelve más intenso Mira Alice y Braco Tienen moral Salís del lugar sin incidentes Aunque tampoco descubrís Que demonios producen sonidos Vale Eso lo puedes averiguar En otro momento ¿No? Hay que ir aquí Habéis encontrado Una pequeña arena Rodeada de tiendas Alrededor de su perímetro Unos recolectores jalean Gritan y apuestan Mientras obligan A unos animales del desierto Que han capturado A luchar para distraerlos Las bestias Emiten chillos de dolor Furia y excitación Las personas hacen lo mismo Este deporte está cargado De emociones Y un gran premio Aguarda al dueño De la criatura más implacable En un guante De energía cargado Vale Sí, mucho lustre Pero que todavía funciona Hacer que Sean participe De eso ni hablar Oh, vamos Mira, le quiere pelear No quiere Pero el primo Tiene muy buena pinta Merece la pena intentarlo He dicho que no Ni hablar Apostar por alguien Gonda pierde moral Librar a las bestias Y llevarse el premio Por la fuerza Éxito del 5% Dificultad compleja Supongo que es un combate Difícil, ¿no? Apostamos Por Brandt Brandt estudia las peleas Durante un rato Y luego apuesta Por un par de lagartos gigantes Y un hielo bajo corazón Donde desesperados estamos Son criaturas vivas Y la mayoría morirán Claro, no le gusta Esta vaina Si nos podemos parar esto No deberíamos ser Al menos Evitar sacar partido De ello Pero no me ha dado El guante, ¿no? No me ha dado El guante O sea Se ha puesto tonto Y no me lo ha dado Oh Vale Todo el campamento Buena estiércol O es mierda ¿Llamarías estiércol Una mezcla de desechos humanos Y animales? En eso consiste este lugar Es una mezcla de humanos Y animales Las personas y las bestias Parecen compartir Tiendas de campaña Tiendas de campaña de cuero Se escuchan charlas Y rugidos Mujidos Saqué la muestra de sangre De la extraña tipo Que intentó robarlos Aquí es donde se suponía Que debíais entregarla Pero ¿Cuáles de estas personas Están vinculadas con él? Todas, al parecer La mujer que tienes más cerca Coge el trozo de tela Lo huele y asiente No te pide pruebas De que esté realmente vivo Recursos Ruinas Descubres un pueblo abandonado Poblado solo por la arena Las ventanas rotas Rechinan desde las chozas En algunas de ellas Se escucha un O No sé O minoso ¿Ves esa torre de condensación? Rota Probablemente los ucaneños No pudieron pagar A onda de vapor Para que regresara el mantenimiento Por tanto No tenían agua Por eso murieron El hombre puede vivir Un mes sin comida Pero muere a una velocidad Alarmante sin dinero Esa torre de condensación Las piezas más caras En realidad se guardan En el sótano Así están menos expuestas A los elementos Creo que sé cómo llegar a ellas Claro Si no la tienes a ella Ella no podría interactuar Con las piezas Explorar sislosamente ¡No! Le he dado que no era Tío Ah bueno vale Puedo ir Ah no puedo ir atrás Fallo Alice y Gouda Mejoran su investigación Mejoran su investigación Ayuda a descubrir Todo lo oculto Ya sean objetos Rastros o hechos Peináis el pueblo Pero solo encontráis Bueno ¿Qué esperáis encontrar exactamente Hechosas que hacen De manera tan evidente? Le he dado sin querer Tío Hostia Tiene mucha vida Este nos va a pegar A todos Aturdimiento Mita acciones Ah están todos aturdidos Estoy fuera Estoy fuera Oye estoy fuerisima Ya acabamos de empezar Le voy a pegar Dos a todos Y este le voy a pegar Siete Se muere Chombre Menos uno Por debilidad Joder Estamos en la puta mierda Como matos Estos he dicho Que tienen 22 de vida Sin habilidades pasivas Ataque 5 Estamos fuera Vale Perdida de vida Gasta uno O sea Uno más de daño ¿No? Va a pegarle siete A él Más dos Está muerto Uno a tres Ah fallado Fallan todos ¿O qué? Te imaginas Me ha matado Chom ¿Me oyes? Ha salido un gruñido Me lo ha matado Ha ganado tres de fuerza ¿No? El personaje Tiene acciones extras No puedo revivirlo ¿No? De ninguna manera Me lo ha matado Para siempre Cuatro a seis De daño Vale Este va a morir Ya Supongo Cinco Cinco a ella Se muere Él Dos de escudo Que pocho Bueno Pongo a matar a nadie Ah sí Pongo a matar a este Vale Cinco y cinco Igual salgo con vida De esta No tiene mucha pinta Pero Aquí uno de los dos Va a caer A ver Puedo atraer el agro De De este Pero ¿Tú qué puedes hacer? Es que No consigo meter vulnerabilidad Nunca Tío El daño es muy Muy bestia ¿No? Cinco Vale Pues atrae el agro De ese Cae tú Te meto en lo de resucitar Defiéndete tú Le puedo adelantar Vale Ya no me quedan de esos Y este hay que matarle Ya ¿Le podemos matar? Creo que no No le puedo matar Joder Joder tío Que difícil ¿Por qué es tan difícil? Dos de escudo Ah bueno Va a morir ella Ella va a morir Bueno Pongo tauntear aquí Te mato Vale Vale No menos Este va a pegar dos a todos Pues defiéndete Le voy a pegar a ella A ver Taunt Escudo Como me pasó esto Tío Si te daño Va a caer él Bueno Van a caer todos Defiéndete Va a caer él Va a pegarle a ella Va a pegarle a ella Va a lo matado Y ahora puede pelear contra él Grita Me he salvado No sé ni cómo ¿Cómo me he salvado? 0 a 2 No le puedo matar Me voy a pegarle 5 Tío bro Contratos Acabo de desbloquear El sistema de contratos A ver Haz que un personaje Le guste otro Pero yo vengo para mal Este viaje ha terminado Primera expresión Vale Sociedad secreta Llega al extremo oriental Del páramo Pero ten cuidado Con los cultos extraños Y el contacto Haz que un personaje Le guste otro Vale ¿Y cómo los acepto? Bueno ya está Son como misiones Entiendo ¡Ay! Suben de nivel también A ver Gracias por jugar Vale ¿Qué ha sido lo de Lo que hemos desbloqueado? ¿Lobros? ¿Nada? ¿Equipo? ¿Habilidades? ¿Qué hemos desbloqueado? ¿Esto no? He desbloqueado una maniobra Vale Gente Ha estado bastante guapo ¿Eh? Outcast Tales The First Journey Lástima que no hemos llegado al final Pero Dios mío Es muy difícil Creo que es súper difícil Sobre todo porque te enfrentan A cuatro enemigos Si te enfrentases Al principio O sea Te toca la dificultad Tales Pero me metes cuatro enemigos De golpe Para mí es que he tomado Una mala decisión Porque hice click sin querer Pero La hostia En fin Voy a hacer otra run En el canal secundario Te la dejo en la descripción Al igual que pues Toda la información que necesites Vamos a estar en directo Por si te quieres pasar a saludar Y Poco más Me da tu like ¿No? Que no cuesta nada Chao Que no cuesta nada